Bético Nerón, alias La Institución. Todavía seguimos buscando tu reemplazo. Siéntese. Pues, mejor dicho, ya se sentó. Para eso son las puertas, para ingresar. Siéntese, por favor. Estás en una misión, Julián. Sin sarcasmo. No nos gusta el sarcasmo. ¿Y Walker qué? ¿Walker González? Walker Saldarriaga. Ah, fue pucha. Hubo un proceso de colonización. Sí, o sea... Un de una vez unificado. Le hace decir paixitas. ¿Se acuerda de Beto? Sí, claro. ¿Era el rey del sarcasmo? Pues pucha, ya lo pusieron de rey. Ah, pues... Ha sido una tarea ardua, difícil. Hay unos niveles muy altos de cultura y de sarcasmo. ¿Mena de dónde es? Es de mi mamá. ¿De tu mamá? ¿Solo de ella? Solo de mi mamá. Entonces, ¿por qué lo tienes tú? Muy raro eso, pero bueno. ¿Quién fue Nerón? Nerón. Nerón. ¿Beto Nerón? Sí. Ah, ¿sí sabes quién fue Nerón? Beto. Sí. ¿Beto Nerón? ¿Quién fue Beto Nerón? Un rey. ¿Un rey? No vayas a utilizar sarcasmo. Porque en el siglo de él, porque estamos en el siglo XXII. ¿XXII? ¿XXII o XXI? Decí así, porque si no podemos estar uno en dos siglos. En siglo XXI, mamá. ¿Quién fue Cleopatra? A uno de los 31 años ya debería saber quién es Cleopatra perfectamente. Ya por la cara ya entendí que no, no le gustó ni el chiste. Ahí vamos, ahí vamos, paso a paso, a casting, a casting. Y lo vamos a encontrar, te extraño. Dándole estos títulos a esta película, es una película... ¿Es una película? ¿Qué título? A ver, ¿qué título le pondrías? Porque hasta donde yo sé esto era un reality, pero si ya dices que es una película, pues yo te creo que te consideras una persona culta todo el tiempo, de 1 a 110. Es normal. ¿De 1 a 110? No, de 1 a 10, 11. Arcasmo nunca utilizamos. ¿8 por 8? Tampoco sabe. Floja para la matemática también. Uy, no puede ser, Dios mío. Es que quien te ve allá afuera, con razón, lo que hace acá adentro. La paso haciendo entrevistas como un huevón. Sí. Me encanta eso. Así debería llamarse la película. Sí. Sentada con un extraterrestre. Estamos próximos a conocer al nuevo integrante de Los Analíticos. Está buenísima esta sección de Los Analíticos, pero pasemos a otra sección que hace parte de la Casa de los Famosos Colombia, con todos estos inventos, estas ideas que tienen nuestros habitantes. Hablemos ahora del Pinky Show. ¿Ya saben de quién estoy hablando? ¿De quién? ¡Ornela! Ornela, por supuesto. Pinky, rosado, bueno, todo tiene que ver con ella. Pues resulta que ella se ha convertido en la mejor reportera de esta temporada de la Casa de los Famosos y hoy precisamente entrevistó a tres personas. Son unas entrevistas muy especiales, pero una de esas respuestas que dio un entrevistado molestó, incomodó a Natalia Umaña. Miren qué fue lo que dijo. Bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Show. Como ustedes saben, Pinky Show es el show donde todos los famosos quieren estar. Un aplauso para nuestro invitado Miguel Melfi y su manager, porque está muy cotizado desde que entró al mercado. Hoy está solo y con tu manager. ¿Por qué trajiste a tu manager el día de hoy? Cuéntanos. Porque sinceramente hay cosas de las cuales yo tengo que estar pendiente, ya tú sabes, por problemas legales. Todo el mundo quiere saber qué pasó con tu relación con Natalia Umaña. Tuvimos una conversación al final de la noche de la visita, un regaño que recibí dentro de la casa y hablamos muchas cosas que veníamos pensando ambos hace tiempo, pero como que estábamos siendo un poco, diría yo, egoístas de no pensar en las demás personas, no pensar en el año que podíamos estar haciendo afuera. Como está ese corazoncito, porque amábamos esa relación aquí en la casa de los famosos. Yo como representante siento que es muy pronto para responder esa pregunta, entonces creo que las cosas de su corazón pueden pasar por ahora a un segundo plano. Además, yo no creo que esto haya sido un error para ti, yo creo que esta situación ha aprendido muchísimo. Un aprendizaje, un aprendizaje y yo creo que eso se trata, ¿no? De que cada día uno vive experiencias que uno a veces toma buenas decisiones, a veces no. Venimos a retomar ese liderazgo más fuertes que nunca. Y hay un galón por ahí y se trata que Juan David, supuestamente, se ha estado acercando a Isabela Santiago y yo creo que eso lo hemos visto todos aquí, cuéntanos. Pues evidentemente ya todos ustedes lo vieron, no tengo nada que mentir, yo me he mantenido muy seria y distante a veces, no puedo negar que sí de vez en cuando como que coqueteábamos. Se dice que Juanda tiene una personalidad muy coqueta, ¿sientes que fuiste víctima de esa personalidad? Las cosas como son, se me acercó, me coqueteó, me rondeaba, me agarraba, incluso tuvimos roces de piel. Yo quiero que aprovechemos este espacio de Pinky, yo para aclararlo todo y se trata de Isabela Santiago, por ahí se dice que tú andabas picando esa flor. Cuéntanos tu versión, ¿qué pasó, qué fue? Yo siento que yo naturalmente pues soy coqueto, pero también soy amable, entonces porque sea amable con una persona no quiere decir que le esté coqueteando, pero ya la persona que me gusta, pues si le coqueteo, que las miraditas. Entonces tenemos aquí un hombre fiel, parado, con... Parado en la raya, estamos firmes de firmes con una monita por ahí. Y yo quiero saber, Miguel Melfi, ¿has hecho un trío, harías un trío? Sí, sí, lo he hecho y de la casa lo haría con Natalí y Marta. ¡Uy! ¡Uy! Que se tenga Marta. Y nos vemos para el próximo capítulo, cada vez más picante en Pinky Show. ¡Hasta una próxima, señores! Cuando me moleste algo, te lo digo. Yo siento que a veces te molestas y no me lo dices, igual, tipo lo del juego. Cuando me moleste algo, te lo digo. Y yo quiero saber, Miguel Melfi, ¿has hecho un trío, harías un trío? Sí, sí lo he hecho y de la casa lo haría con Natalí y Marta. ¡Uy! 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 ¡Bueno! ¡Es que qué te voy a decir! O sea, si me molestó a mí, o sea, como que... ¡Claro, pero hay confianza! Pero, pues, así eres tú, entonces, ¿qué te puedo decir? No, pero hay confianza, puedes haber dicho, oye, realmente, cuando están haciendo esas entrevistas a esos juegos. No, porque como que eres tú y como que digo... ¡Claro, pero sin acabo te estoy diciendo! ¡No, pero sin acabo te estoy diciendo! ¡Qué triste que el man sea así, pero qué te voy a decir! ¡Ay, Dios! Prefiero mientras que me lo digas en frente, si entre ti hay confianza... ¿Pero que tú vas a decir, como América, me pareces de quinta, me pareces de quinta, me pareces de quinta, un man que diga eso? ¡Me molestó esto, me molestó esto! ¡No, eso es confianza! ¿O sea, te viste tan chiquitico, huevo? ¡Eso es confianza! ¿Y para qué ir a decirte cosas que te hacen? Es como que, como cuando yo te dije a ti las cosas que a mí no me hayan gustado decir al principio. No sé, no es que no lo pudiera decir, lo puedo decir, pero simplemente, más allá de querértelo decir, como que hubo un bajón en mí, como... ¡Mérico, es en serio! Con ese mantera que te estaba dando besito, yo sé... Ok. Y te vi como tan chiquitico, ¿no? O sea, tan poquita cosa... Ok. Que, como que dije al bagazo, poco caso, no sé si me gustó así, y no pasa nada. ¡Ya! 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 Mami, ¿tú cómo ves la separación de Nati y Mel? Ya no comen juntos, no entrenan juntos, ni hablan, es que ya ni hablan. Debe ser muy frustrante, por parte de Nati, ver todo lo que ella arriesgó, todo lo que ella hizo, todo lo que ella aquí mostró, para que una semana después el man le diga... ¡Chao! Porque se va a meter en los problemas, ellos verán. Es que Melfi quiere ser él, quiere ser esa misma persona de la primera semana, que fue luz, motivación, estratega. Él dijo, no, por favor, no puedo dejar mi instinto. Decí que Nati, chao. Hay que ver, si no tenía la pobre Nati, como estrategia. Eso puede ser, que enamorándola, que trayéndola, que llevándola, y de repente... ¡Pam! Que le hizo un chupón aquí, y la dejó al día siguiente. No, no, y después dijeron, no, vamos a tomar distancia, vamos a tener como un momento para estar solos, y al día siguiente, Melfi, pum, la chupón. Ya los dos asumirán sus decisiones aquí adentro y allá afuera. Es que, ¿cómo es que llega la mamá de uno? Imagínese que llegara mi mamá, me dijera, ¿usted por qué está con esa muchacha? A ver, por favor, pórtese bien, usted no es esa persona, recapacite. Y yo, sí, mamá, es verdad, Diana, ya no podemos hablar. Papi, ¿qué es esa vaina? Ay, ayer nos dimos cuenta que Miguel y Julián demostraron su rivalidad. Ellos dejaron claro el porqué de sus diferencias. Miguel Melfi, yo creo que él se destaca por muchas cosas, pero yo creo que cuando yo asumí el liderato, a él no le gustó ni cinco. Mi primer nominado es Miguel Melfi. Yo no soy nadie para juzgar qué está haciendo él bien o mal. Él tiene una obsesión por destacar. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de eso? Que cuando una persona quiere destacar es porque hay carencias internas de cómo él se percibe. Cada líder que entra a la habitación del líder y que le toca tomar decisiones, siento que tiene ciertas herramientas o habilidades y ciertas desventajas o debilidades. No tiene que comandar o dar órdenes. Uno tiene que motivar al resto para que el resto se sienta a gusto y tenga la energía. Miguel está un poco prevenido, podría decir inclusive molesto, por la estrategia que yo utilicé. Y mi segundo nominado esta noche es Nathalie Humaña. Yo no le he preguntado todavía el por qué nominó a Nathalie. Melfi no se esperaba eso, no se esperaba a Nathalie, tampoco se lo esperaba y Nathalie reaccionó de una manera no muy buena. Pero Nathalie sí me dijo, como que eso te lo hizo además Nathalie, él quiere ir contra ti y por eso me nominó a mí también. Jugué con lo que está pasando afuera o lo que creemos que está pasando afuera, porque pues al parecer no está como bien visto esto que está pasando acá adentro. Esas dos jugadas tienen en este momento entre las cuerdas a Miguel y como que no lo tienen en paz y no lo tienen tranquilo y eso es lo que necesitamos para desestabilizarlo. De mi parte me pareció como una estrategia totalmente baja y por eso ha sido como que mi afán de irme a muerte con él en competencia ahora en adelante. No le gustó ni cinco la estrategia que utilicé. Tengo que ir detrás de Melfi, porque si yo no voy detrás de Melfi, Melfi va a ir detrás de mí. Julián Trujillo y Melfi parece como que se están midiendo el aceite. Eso lo que es Julián Trujillo como está siendo líder. Mija, eso Melfi vea, no puede hacer alcohol, alcohol, me froto y ¡bam! Él tiene que opinar porque Melfisito competitivo, Melfisito vea, él la tiene desde la nominación, ahí la tiene así casada con el Julián. Y no solo la tiene casada porque lo nominó a él, sino también porque nominó a Nathalie. Umaña. Mosa. Ex amiga con derechos. Mami. Entuque. Ajá. Arrocito en bajo, beso beso, vacilón, como ustedes lo quieran llamar. Apenas Julián Trujillo dice una cosa, Melfi mete la cucharada para que vean que él es el que dice lo que tiene. ¿Una eso Julián? Arica y él lo intenta. Sí. No se puede negar que Melfi tiene alma de líder. Al César lo que es del César. Julián, el mejor amigo de las chismosas de confianza, mami, ¿vos decís? No. Lo que sí no hay que negar es que estamos teniendo una relación mucho más cordial y estamos conociendo una parte de Julián que siempre queríamos ver. Y eso nos ha llevado a estrechar los lazos. Lo importante es que poquito a poquito a poquito en esta casa vuelve la peleita porque tanta paz tampoco. Chévere la paz, chévere que estemos pacíficos, chévere que seamos amigos, chévere que estrechen los lazos, pero yo también necesito que alguien pelee. Ay, Cristina, las votaciones siguen abiertas y recuerden, voten por su famoso favorito en www.lacasadelosfamososcolombia.com. El famoso menos votado será eliminado. Yo me quiero conectar ya a la casa y hablar con los famosos en vivo. ¿Ustedes también los quieren ver? Pero claro. En vivo, así que conectémonos, jefe, por favor. ¿Listo? Hola. ¡Hola! ¡Konishihua, famoso! ¡Qué regalito! ¡Qué regalito! ¡Qué regalito! ¡Gracias! 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 ¡Esta tarde los escuché hablando de la fiesta de hoy, una fiesta temática! Pero dijeron que era una fiesta china. Chicos, no es una fiesta china, es una fiesta... ¡Apulenta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! 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 Bueno, yo quiero saber cómo le fue a San, a la Segura, perdón, y a Karen con la misión secreta. Como siempre, somos actrices, estamos desperdiciadas. Totalmente. Sí, total, las vi llorar, tirar platos, mejor dicho. ¿Se sobreactuaron? Sí. No, es que no nos estaban creyendo. Estaban pensando que era una broma, me tocó tirar platos, a esta también. Total, de aquí necesito que me pongan una estrella en el Paseo de la Fama. Pero por supuesto. Yo te doy ya el Oscar. ¡Ay, Dios mío! Malta, ¿cómo te pareció la actuación de Karen? Me la creí, la verdad. Al principio no me costó, pero al final cuando vi a Karen llorando a moco tendido, le creí. Salió a chismosear, salió a chismosear, ¿qué estaba pasando? Como todos, nos quedamos aterrados. Sí, buena actriz. No hay dentro, orina. ¿Ya están preparados entonces para la fiesta de hoy, chicos? Sí. Entonces suban a la terraza a disfrutar, a bailar. ¡No los amos, mi amor, quita malasotas! Los amo. ¿Alabarme mi piel? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Recuerden que nadie tiene más contenido de la casa que VIX. Suscríbete a VIX Premium y disfruta de dos shows únicos, La Previa y El After, presentados por Lina Tejero y Roberto Velásquez. Y hoy, hoy hay una sorpresa, estará Carmelo. No se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!